Cambiamos de temas, el procurador Javier Caravaggio va para un año de ocupar de manera interina la jefatura del Ministerio Público luego de la renuncia inesperada de Eduardo Ulloa. El primero de marzo de 2021, Caravaggio tomó posesión del cargo. El exfiscal de drogas, José Abel Almengor, cree que ya es el momento que el presidente Laurentino Cortizo defina su nombramiento. Es una persona que tiene más de 20 años de estar en la institución persiguiendo actividades de crimen organizado, de delitos violentos y la comunidad está viendo los resultados, está impulsando ahora mismo la ley de extinción de dominio. La interinidad de Caravaggio es traducida a una inestabilidad que podría estar condicionada a presiones políticas y falta de independencia. Hay que tomar decisiones y darle el poder a las instituciones que deben cumplir con una función, porque si él sigue manteniendo en la interinidad el mensaje que está mandando a la sociedad panameña es que hay otras intenciones en el manejo de eso y en las relaciones que se deben de dar en el poder y en la persecución de los delitos. Para el abogado Roberto Ruiz Díaz, la ausencia de la titularidad podría estar relacionada a que el Ejecutivo tenga planes de hacer una nueva designación o continuar con la interinidad hasta finalizar este periodo. De ser así, Caravaggio regresaría a la Fiscalía de Drogas. Pero yo personalmente lo que creo es que simplemente hay un análisis político ahí donde él no tiene los votos para ser ratificado en la Asamblea. Y esa es la única excusa que yo veo para que no se presente a la Asamblea la posible ratificación del Procurador. El Procurador Javier Caravaggio, bajo su administración, logró dos golpes certeros contra organizaciones criminales ligadas al Clan del Golfo a través de las operaciones Fischer y Damasco. Félix Antonio Chávez, Econews.